Señoras y señores, gracias a todos, estamos en la hora sin dedicada a los jinetes. Señor Dios, ya estoy aquí de rodillas acordándome de ti. He recorrido muchas plazas, pero pienso en ti. Hoy, en esta tierra bendita americana, la hora se ha llegado. Necesito tu fuerza y tu bendición. Me hiciste jinete y me has hecho feliz. Soy tu hijo y pienso en ti. Señor Dios, mi querido Dios, cuando el dolor me castigue, cuando me veas perdido y no haya salvación, dame tu mano. Enséñame el camino y regálame el perdón. Señor Dios, Señor Dios, esta tarde solo vine por unas monedas, termino mi monta y ya me voy. Pero que la luz de tus ojos ilumine hoy y por siempre mi camino y mi humilde corazón. Señor Dios, mi querido Dios, deja abierta a tu fuerza, puede ser que te visite hoy. O mi querido Dios, tus hijos, los jinetes, los ganaderos, los caporales y todos los que nos hemos dado cita en esta tierra bendita de Dios. Y así sea.